Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rafael Mesa de la página de Nemesis SoundSystem. Hoy vamos a ver lo que es, bueno, vamos a ver la segunda parte de la app Mixing Station, en la cual vamos a controlar nuestra consola XR18. Gracias por la aceptación del video, gracias por sus preguntas, por favor suscríbanse. Voy a hacer lo posible, como les había comentado anteriormente, subir un video a la semana. Espero pronto poder hacer dos. Cualquier duda, comentario, háganme llegar por medio de la caja de comentarios. Bueno, sin más que decir, pues bueno, empecemos. Ok, bueno, lo estamos viendo ahorita en nuestra app, la Mixing Station. En el video pasado ya vimos todo lo que es el contenido por canal, toda la parte que nos presentaba toda esta interfase, el overview, configuración, el gate, la ecualización, la dinámica, los envíos y el main. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos empezar a acomodar nuestro layout para que podamos ver nuestra app como mejor queramos, como mejor nos acomodemos. En el video pasado les enseñé yo cómo me acomodaba, que si se daban cuenta, los sliders, bueno, los faders estaban muy pequeños, pero en la parte de arriba ya me enseñaba el general de una vez del canal que vaya yo tocando. Ahora, lo que vamos a hacer es ver opciones y cómo podría ser añadirle y acomodar nuestras cosas como nosotros nos sentamos más a gusto. Bueno, lo que vamos a hacer primero es irnos a la sección de preferencias, que en este caso es el engrane que está aquí arriba de su lado derecho. Lo apretamos y nos va a desplegar esta pantalla. Nosotros nos vamos a ir en esta primera sección al Channel Strip. ¿Qué es el Channel Strip? Es cómo vamos a ver nuestro canal, nuestro fader, el mute, el solo, si lo queremos modificar, dónde lo queremos poner. Lo apretamos y si se dan cuenta del lado izquierdo de la imagen, podemos ver un previo de cómo se ve el canal. En este caso me da el nombre del canal, el mute, el solo, la ganancia que aquí se la puse ahorita, el fader y cómo podríamos acomodarlo. O sea, cómo se ve en nuestra app Mixing Station. De entrada, si yo quiero colocar, no me gusta que esté el nombre arriba ni el mute arriba, lo que voy a hacer es agarrar el nombre del canal aquí en esta página y lo voy a bajar. Lo voy a acomodar, lo voy a bajar y lo sostengo, lo bajo y lo suelto. Ahora también haría lo mismo con el mute. Lo bajo y lo dejo arriba de, en este caso abajo, pero yo lo quiero arriba y se va arriba del nombre. Nos vamos hacia atrás con la flecha que se encuentra del lado izquierdo hasta arriba donde dice App Setup y regresamos. Y si se dan cuenta, ya nos acaba de cambiar la forma en que vemos el canal. Está el solo arriba con el mute abajo y el nombre hasta abajo. Aquí puedo poder poner el solo, mutear el canal y ver qué canal es. Si así te acomodas, adelante. Si no te gusta, regresamos, Channel Strip y dices, no, ¿sabes qué? El mute sí lo quiero arriba, pero ahora yo lo que mejor acomodo más que el solo esté abajo. Entonces colocamos el solo abajo, arriba del nombre, lo sostenemos, lo jalamos, ya después quitamos el dedo y regresamos hacia atrás y nos acaba de hacer el cambio de todo nuestro layout. Perdón, tengo un poco de tos. Ahora, ya te gusta cómo se ve y así lo dejas, no pasa nada, no tienes que salvar nada. Ya por default se queda así tu layer hasta que tú no quieras modificar algo. Ahora, volvemos otra vez a preferencias. Nos vamos a Channel Strip y dices, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero ver más información del canal para no estar entrando a cada momento a ver cómo están las configuraciones. Ok, se dan cuenta al lado del fader se encuentra un botón que dice Add Item, que es agregar otro indicador o ítem. Lo apretamos y nos da varias opciones. El primero es Impulse Search, que nos va a indicar en qué canal físicamente está conectado la consola. En este caso de 1 a 1, 2 a 2. Nos dan información además de dónde está, de qué canal viene la fuente. Porque ves que podemos mover entre canales, duplicar canales, todo eso. Entonces, aquí nos indica, este va a ser un indicador de cómo, de dónde viene la señal fuente. Nosotros la seleccionamos, Impulse Search. Y se dan cuenta, se acaba de poner un indicador abajito de la ganancia. Está el Mute, luego la ganancia y abajito hay uno que dice U1. Ese es el indicador que le acabamos de instalar. Se dan cuenta, aquí está. Abajo de la ganancia nos está diciendo en qué canal está la entrada. In 9, in 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si nosotros agarráramos y duplicáramos canales, como les dije hace rato, nos aparecería de qué canal viene la duplicidad. Ok. Ahora, vamos otra vez a Channel Strip. Apretamos Add Item y nos pregunta si queremos poner el DSA Label. O sea, para que nos dé una referencia de en qué DSA está conectado este micrófono cuando hace estos grupos de DSA. Lo apretamos y en este momento se acaba de meter otra casilla abajo del fader, pero el fader se va achicando. Obviamente por la resolución de la pantalla y todo por esa parte se va bajando. Regresamos y si se dan cuenta, yo puse este micrófono por el que estoy hablando en un DSA y lo puse en el 1 y me dan la información que está en un DSA 1. Ahí está el Mute, ganancia, la entrada de dónde viene la señal y en qué DSA estoy colocado. Ahora, regresamos, volvemos a Channel Strip, accionamos otro ítem y dice Mute Group Label. Es para que también te indique en qué grupo de muteo está puesto si necesitas saberlo. Lo colocamos, regresamos y yo volví a meter este micrófono en un mute, en un subgrupo de muteo. Perdón, en este caso me está indicando que el DSA 1, el micrófono 16 está en su señal base, en 16, en el DSA 1 y en el grupo de muteo 1. Esto es un apuro visual indicativo. Puedo subir y bajar canales, eso no afecta nada en la información que nos da porque en este caso que estoy en el canal 14, me voy al canal 14, le voy a configuración y le digo grupo de muteo 2 con un DSA 3. Entonces, regreso y el canal 14 me está dando ya la información que está en el grupo de muteo, en el DSA 3. No sé por qué no me agarró el del muteo, vamos a ver. Y en el grupo de muteo 2 sí, está puesto, pero no me lo muestra. Vamos a ver grupo de muteo 2 y aquí sí me lo mostró. ¿Quién sabe por qué? En uno sí y en otro no. Ah, porque no tiene nombre el muteo. Si yo le pongo nombre, le voy a poner mute 2. Perdón, es mute 2. Ok. Ya tiene el grupo, ya tiene el nombre del grupo de muteo y ya tengo el nombre. Aquí se ve, mute 2 en el canal 14, mute 1 en el canal 16. Ok. Regresamos, volvemos a poner otro indicador y tenemos lo que es información. Aquí en la información, lo que nos va a decir si el canal tiene ecualizador activado, dinámica, bueno, con puerta y con presión activada. Regreso y si se dan cuenta, en el 14 nada más está activado la ecualización, pero no todo lo demás. Pero en mi micrófono sí. En el canal 16 está activado el Phantom de 48, la G de gate, la D de dinámica y el EQ de ecualizador. O sea, nada más es para que me indique en qué está, con qué configuración ya está trabajando el micrófono. Bueno, regresamos, channel strip, adicionamos y nos dice que si queremos ver el threshold del gate, le apretamos y en este momento se acaba de adicionar la información. Y podemos ver en mi micrófono que dice que tengo un gate de menos 43, es el threshold que estoy manejando. Obviamente si yo me meto al canal 14 y empiezo a cambiar el gate y le pongo un threshold diferente, lo primero lo activo, agarro un threshold y lo acabo de instalar. Regreso y ya me acaba de decir que el threshold del 14 está en menos 38. Y así en todos los canales que yo vaya poniendo el gate, me va a decir en dónde está el threshold puesto. Ok, regresamos, channel strip y adicionamos otro indicador que es el threshold ahora de la dinámica. Regresamos y aquí ya me lo acaba de poner. En mi canal K16 tengo la dinámica en menos 28.5. En el canal 14 no tengo nada, no tengo activado ni la dinámica y se la vamos a meter, dinámica, lo prendemos y empezamos a modificar el threshold. Ok, hacemos un menos 30 decibeles, hacemos el threshold de la dinámica o compresión y en este momento me lo acaba de indicar en el canal 14 que tengo la dinámica en menos 30. Ok, todo esto es para pura información, no es en su layer principal. Se puede modificar, se puede cambiar de lugar, se puede cambiar de orden, se pueden quitar, o sea, esto es a su gusto. Luego tenemos lo que es la ecualización. Aquí me va a mostrar cómo tengo la ecualización por canal. Si se dan cuenta en el 16 les muestra cómo está la ecualización que se le hizo al canal. Ven cómo está hecha la configuración de la ecualización. Me voy a mi canal y aquí se puede ver la ecualización que yo tengo. Y es el mismo dibujo. O sea, lo que nos va a mostrar el previo o la línea verde que vemos en nuestro layer principal es la línea verde que se ve aquí. Cómo está afectándose la ecualización. Si nos regresáramos al canal 14, que eso es, vamos a verlo, al 14, el 14 no tiene nada, no tiene una línea, tiene una línea recta. Pero si yo nada más meto el puro low cut, lo activo, vean cómo se comportó la línea verde. Eso lo vamos a ver reflejado exactamente aquí. Y nos va a dar el previo de cómo está puesta la ecualización. Por si tienes alguna duda y veas cómo está tu ecualización, entres al canal. Ahora vamos otra vez a Channel Strip. Adicionamos. Y lo único que nos, ya la última opción que nos da es el paneo. Lo ponemos. Regresamos. Y tenemos nuestro paneo, que es nuestra línea que está aquí abajo, que está arribita del fader, donde dice, en mi canal, donde dice 2.6, es la línea que está arribita. En el caso del 14, donde está 10.8, arriba. Yo quiero modificar mi paneo. Puedo entrar al canal, nada más es así, algo rápido. Lo estoy cargando hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Regreso y me está indicando que mi canal está trabajando hacia la izquierda. Mi canal está trabajando hacia la izquierda en el paneo. Ahora, también hay una forma de no necesariamente meternos al canal y modificar directamente ciertos parámetros. Si yo con mi dedo, donde está el paneo, se lo dejo apretado, donde está la sección de paneo, lo dejo apretado. Y me acaba de soltar esta ventana, donde por este medio ya puedo configurar, moverle el paneo del canal. Lo reduzco a menos 32, salgo y me está mostrando también en el layout principal, cómo está cargada el paneo. Lo vuelvo a dejar apretado, me sale la ventana y lo empiezo a modificar y lo hago ahora hacia la derecha, a más 52 y lo estoy viendo reflejado en el layout principal. Ahora, este es un orden de cómo se pueden ver los ítems. Si no te gusta cómo se ven, podemos modificarlo. ¿Sabes qué? Yo quiero siempre tener el indicador del canal, la información del canal, siempre arriba de la ganancia. Ok, lo ponemos arriba de la ganancia. El gate y la compresión, primero quiero saber cómo está la dinámica antes que el gate. Ok, lo subimos y lo dejamos juntos. La ecualización, quiero verlo arribita, abajito de la información del canal. Ok, y el paneo también. Es más, lo que quiero es que todo lo que es mi dinámica esté toda junta y no tener que estar viéndolo por secciones. Entonces, vamos a poner toda la dinámica junta. Y aquí lo que acabamos de mover es, está el mute, está la ganancia, la información del canal, la ecualización, el paneo, la dinámica de la compresión, la puerta y las informaciones adicionales. Que aquí lo vamos a ver, regresamos y acaba de cambiar. Así volvemos de arriba para abajo. Está el mute, está lo que es nuestra ganancia, la indicación, el indicador de ganancia de cómo se está, en qué nivel estamos trabajando. La información del canal, que en mi caso del 16, pues trae phantom y dinámica y compresión. Y dinámica y comporta, perdón, y ecualizador. Cómo está la ecualización, luego viene lo que es el paneo y luego la dinámica. En este caso, primero puse la compresión y luego la compresión. Me dices, no, ¿sabes qué? Necesito primero saber la compresión, digo la compresión, que la compresión. Entonces, vamos a subirlo y me dices, no, pero no me interesa ver el paneo hasta ahí, sino hasta el final de la información. Ok, abajo del canal. Excelente, lo cambiamos, movemos, salimos y aquí queda ya. Vamos a verlo otra vez de arriba a abajo. Está el mute, la ganancia, la información del canal, la ecualización, luego la comporta, luego la compresión, si se encuentra en un grupo de muteo, después si se encuentra en un grupo de DCA. Y la información de la señal base, de dónde proviene el paneo y el fader. Obviamente, ya el fader se redujo, o sea, ya está más corto el traslado o el camino que recorre, pero aún así sigue siendo preciso. Ok, ahora, ¿sabes qué? Hay cosas que no quiero saber. Ok, perfecto, entonces dime qué no necesitamos. No, ¿sabes qué? No quiero saber ni el grupo de muteo. Dejo apretado el espacio donde dio el grupo de muteo y me dice que si quiero borrar. En este momento lo hago y se va reduciendo la información, pero agrandando el fader. Igual, quito la información del DCA y de dónde viene la señal base. La quitamos y acabamos de quitar información que tal vez no es necesario saber en este momento. Y regreso. Y mi fader se hizo un poco más grande, obviamente en proporcional al espacio que hay. Y ya tengo mi señal ya a la mano, por si necesito saberlo en primera instancia. Esto se aplica a todos los canales, del 1 al 8, del 9 al 16. En cuestiones de auxiliares, pues nada más te da la información base, o sea, que necesitas saber, porque no entra dinámicas, no entra compresión en lo que son los efectos. En el auxiliar tampoco entra. Así que lo único que te da en lo que son los auxiliares y en los retornos de efectos es, si tiene ecualización, si está prendiendo el ecualizador en primera y cómo tienes el ecualizador sobre lo que es el auxiliar 17 y 18 o en el retorno de efectos. Ahora, en buses, aquí ya algo me cambió. Me está mostrando el mute, la información del canal, la ecualización y la dinámica, o sea, la compresión. Aquí no hay compuerta. Aquí nada más hay compresión y paneo. Ok, vamos al envío de efectos y main. En el envío de efectos no tengo nada, no tengo información, o sea, que no puedo alterar todas esas funciones, porque nada más son puros envíos de señal. No tiene por qué llevar ni dinámica ni ecualización. Eso se va a dar en el retorno. Bueno, en el lado de main, igual, todos me van a dar mute. Me va a dar la información que aquí tiene ecualizador y dinámica. Como lo pueden ver, aquí dice EQID. Abajito de ellos, cómo está el ecualizador de main. Luego, la dinámica y el paneo. En los DCA no vamos a tener nada de información, porque nada más es un agrupamiento y envío. Agrupamiento de canales para después enviar. No tiene que haber alteración. Ahora, como ven, toda la información que tenemos está a nuestro alcance. Si queremos entrar a la información del canal, tenemos que apretar el nombre del canal. En este caso, yo regreso a mi canal base, o vamos a regresarlo donde está el primer canal 1 y 2, que yo los tengo como nombre de Zoom. Aprieto el nombre del canal y voy a entrar a todo lo que es su configuración principal del canal. En este caso, hay la información en parte, o sea, el envío de buses, cómo están sus envíos, cómo si tiene dinámica, si tiene ecualizador. Entro al ecualizador, muevo ciertos parámetros, regreso y esa información me la da ahí también en el layout principal. Ahora, si aquí yo quiero, puedo entrar también directamente a las funciones desde, en específico, desde dejándole apretado el botón en la sección de ecualizador. No tengo que meterme a la sección del canal y después moverme. Pero ya es como tú te quieras acomodar. Ahora, lo que sí podemos hacer es reacomodar toda esta sección para hacer unos layouts específicos. Ahora, ah, pero antes de eso, vamos a hacer un ejemplo y vamos a dejar, vamos a trabajar el canal 3. Vamos a hacer una batería y de ahí vamos a hacer un layout, un layer, perdón, para agrupar tanto en DCA como en vista general. Y lo que vamos a hacer es esto. Voy a agarrar el micrófono, el canal 3, donde dice channel 3, le voy a dejar apretado y nos vamos a ir a la sección. Si tú, si tú le, vamos a ver, si tú estás en channel 3 y le aprietas, haces un clic a donde dice CH03, vas a entrar al canal, a los controles del canal. Pero en este caso, le dejas apretado alrededor de dos segundos, un segundo y medio, vas a entrar a la sección para ponerle nombre y color al canal. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a escoger cinco canales y al azar, no consecutivos. Vamos a agarrar canal 3, quiero que sea bombo, le digo OK, y donde dice black, que es negro, le aprieto y me da el color. Quiero blanco, luego quiero canal 6, va a ser TAROLA, lo ponemos, apretamos black, lo ponemos en blanco. Ahora, quiero que el canal 9 sea TOMS, OK, y le aprieto para que me dé el color blanco, luego voy hacia el canal 14 y le digo que este es un HI-HAT, HI-HAT, y lo voy a poner en color blanco para ubicarlo. Ahora, después vamos a poner lo que es el canal 10, le voy a poner que este es un que nos faltó, TAROLA, over, vamos a decir que esto nada más es un over, OK, le aceptamos, le decimos que OK, me da el over, el cambio de color, y listo, me voy hacia atrás, y en este momento ya tengo canales, ya con la, para la batería, pero están dispersos los canales, y lo que quiero ahora es agruparlo, OK, ¿qué vamos a hacer? Aquí, nos vamos a ir otra vez a preferencias, y nos vamos a ir a la pestaña de layer, aquí es los layers que nos muestra por sección en la consola, aquí lo que vamos a hacer es hacer uno nuevo, aquí hasta arriba a su derecha hay un signo de más, lo apretamos, y le vamos a decir que quiere un layer, en este momento ya tengo el, ya entré a la sección de layer, me dice nombre, le dejamos apretado donde dice layer, y vamos a poner batería, OK, ya tengo la sección de batería, y ahora lo que me dice es, vamos a meter los canales que acabamos de poner con los nombres, entonces, aquí tenemos otro signo de más ahora hasta la derecha, hacia arriba, le ponen, le apretamos, y nos pregunta qué vamos a añadir en este layer, si canal o DCA, o un IDSA, que eso es otra cosa, podemos hacer infinitos IDSAs aquí, pero eso se los voy a explicar después, o en otro video, y un elemento negro, que ya eso ahorita se los muestro, que es, vamos a poner channel diagonal DCA, y me despliega todos los canales de la consola, y aquí vamos a empezarlos a ver, y los puse en color blanco, vamos a escoger bombo, thumbs, over, tarola, 2, 4, y hi-hat, me faltó, y aquí ya están seleccionados 5 micrófonos en un layer, ahora, esto lo vamos a meter en un DCA, en cual, vamos a escoger el DCA1, pero aquí lo tengo que añadir también, vamos a poner el DCA1, y también tengo que tener siempre en control el master, el main, entonces también lo selecciono, me voy, regreso, y aquí me acaba de dar toda la selección de canales que le pedí, el 3, el 9, el 10, el 6, y el 14, más un DCA, más un, este, un, el master, este, ¿por qué tengo interacción en el DCA1? porque en mi micrófono, recuerden que ahorita que se los mostré, lo seleccioné a DCA1, ok, ya que te gustó cómo está esto, pero dices, sabes qué, bueno, salimos, salimos, y aquí ahora vamos a buscar nuestro layer que acabamos de hacer, buscamos, aquí están los layers 1, 8, 9, 6, auxiliar efectos, buses, FXN, main, DCA, y abajito esta batería, aprieto batería, y aquí tengo todos mis deseas que acabo de hacer, si se dan cuenta tenemos un espacio negro al lado del main, no quisiera ese espacio negro, o sea, quiero siempre tener pegado hacia la derecha el main, vamos, volvemos, ahora aquí ya vamos a entrar de otro modo, ya que tenemos el layer de la batería, dejamos apretado el layer donde dice batería, y vuelvo a entrar a la sección de agrupamiento, para el layer, no el DCA, o sea, para ver el layer, qué quiero ver en el layer, le aprieto el signo de más, le digo un elemento negro, aquí se encuentra, está seleccionado en verde, y voy a jalar mi master, genera un espacio en blanco, por decirlo de un modo, espacio en negro, regreso, y en este momento ya hice, ya tengo mi main cargado hacia el lado derecho, y el espacio negro entre el DCA y el LIR, ok, ahora, este, para que todo este DCA funcione con los canales que acabamos de escoger, obviamente, pues tenemos que, agruparlos al DCA, entonces vamos a hacer lo de siempre, bombo, configuración, DCA1, buscamos el otro, aquí si se dan, como puedo ver el nombre del canal, recuerden, del lado izquierdo hasta arriba donde dice iPad, ahí va a salir los canales, voy a buscar, aquí está Tarola, DCA1, 7, 8, 9, Toms, DCA1, y estoy moviéndome con la derecha que está hacia la derecha en la parte superior, seguimos, over, este es otro que va en otro DCA, Channel 11, 12, 13, 14, aquí está, aquí miren, el 14 está en el DCA3, no, lo quiero en el 1 y le quito el 3, 15, 16, yo estoy aquí, este, en el DCA, pero lo voy a dejar para que vean la interacción con el DCA, entonces, ya en este momento todos estos canales están en el DCA, es más, si quisiera corroborarlo, vamos a verlo, Channel Strip, adicionar, vamos a poner el DCA Label, regreso, y aquí si se dan cuenta donde está abajito del paneo, se encuentra lo que es la información de los DCA, en qué canal están los canales, en qué DCA, entonces se dan cuenta todos ya están en el 1 y aquí tengo mi control maestro, es más, si yo ahorita yo le bajo, ya me está bajando la señal de la transmisión, de la grabación, le subo, porque estoy agrupado al DCA1, estoy mandando más señal ahorita al video a YouTube, ok, entonces ahorita lo que acabamos de hacer es agrupar canales para el layer, ya lo que hicimos después fue agrupar al DCA, o sea nada más es como una visualización que quiero ver, a veces no necesitamos ver todos los canales del 1 al 8, 9 al 16, sino como que ya tienes algo muy en específico y necesitas ya generar los layers y tal vez dices sabes que es que del 1 al 8 no me interesa verlos así, porque tengo espacios de otras cosas, en este caso vamos a ver, vamos a poner en el canal 11, vamos a, vamos a meter otros nombres, vamos del 1 al 8 tengo libre al 4 y al 4 le voy a poner teclado, ok, y para que se identifique con otro color que ahora lo quiero en azul, luego el canal 5 va a ser este, guitarra, ok, canal 11 va a ser bajo, ok, vamos a ponerle el color porque no se nos olvida es azul y azul, y que me faltaría una guitarra, vamos a poner ahora una acústica en el 12, vamos a poner que esta es acústica, acústica, ok, y ponemos el color, excelente, ya pasamos y ahora vamos a meter lo que son, vamos a generar otro layer, entramos donde dice layer, hacemos el signo de más, le decimos que va a ser un layer, y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner instrumentos como ejemplo, instrumentos, instrumentos, ok, y vamos a añadir los canales, teclado, guitarra, bajo y acústica, y esto va a ir al DCA2 y siempre necesita un master, ver el master, ok, aquí está, le ponemos un elemento en negros, yo tal vez hasta van a ser dos elementos en negro para separarlo, o en su defecto así, regresamos, y buscamos nuestro layer, instrumentos, aquí está, y acabamos de ver, aquí están nuestros instrumentos hechos, ahora, el DCA, lo puedo también yo cambiarle para que esté el color igual este, en color y en qué es cada DCA, vamos a, nos vamos al DCA2, le ponemos igual instrumentos, para darle un nombre al DCA, decimos que sí, y vamos a compartir el mismo color para que sea acorde a lo que estamos haciendo, y también lo vamos a hacer con el DCA1 que hicimos en blanco y vamos a ponerle batería, ok, perfecto, entonces ahorita ya podemos ver que nuestro DCA ya trae este, su color y que es el DCA que está controlando y solamente nos falta este, agruparlos al DCA, en este caso teclado al 2, seguimos buscando, guitarra ya la vi, al 2, tarola no, 7, 8, 9, toms no, over no, bajo sí, al 2, y buscamos acústica al 2, perfecto, entonces ya en este momento ya estamos con el DCA instalado, es más, si se dan cuenta el DCA ya no pone el nombre del DCA, como cambiamos el nombre del DCA y le pusimos instrumentos, todos los canales dicen instrumentos y te están mostrando con el mismo color del DCA, si yo cambiara el color del DCA, vamos a cambiarlo y lo pongo, vamos a ponerlo en magenta y sin relleno nada más la pura letra, aquí está, en los instrumentos dice, bueno, está en color magenta y los canales que asignamos se va a magenta, y en este caso también tiene que replicarse con la batería y aquí está, batería, igual, si queremos que se vean igual en blanco o le cambiamos este, que solamente las letras se vean blancas y le ponemos este white invert y ahí está, batería con el nombre del DCA batería y así podemos ajustarnos y ver todos los canales que necesitamos, ahora, esta sección tal vez no quieres que esté ya aquí, o sea, no necesitas estas, estas, estos layers, entonces lo que vamos a hacer es apretamos donde dice channel 1 al 8 o mira, aquí hay dos opciones, una, no quieres modificar nada, te vas desde donde dice batería hacia el lado izquierdo donde están esas dos rayas, aprietas esas dos rayas y vas a subir este layer para que sea y lo tengas más a la vista, ok, aquí está, ahora, regresamos y nuestra primera instancia ya tenemos nuestra batería de instrumentos a la mano, se dan cuenta, batería con los canales el DCA y el master, instrumentos con los canales el DCA y el master, eso lo podríamos hacer con buses, eso lo podemos hacer con con efectos, o sea, si quieres tener todo, ¿cómo sería de los efectos? a ver, vamos a hacer uno último, layers y vamos a este, a generar uno nuevo, digo que es otro layer, le vamos a poner voces, esta va a ser mi layer de voces, decimos que ok, empezamos a añadir los canales, ok, tengo nada más el 13, el 15, y vamos a ponerme yo, tres canales para las voces, ¿qué me falta poner? vamos a poner el IR, vamos a agruparlo a un tercer DCA y vamos, quiero tanto el efecto del retorno como el envío y si quieres hasta su bus uno que se va de monitores, regresamos y así ya se ve nuestro canal, nuestro layer, perdón, ahora sí nada más falta acomodarlo, si no te gustas cómo te lo acomodó, agarras el canal, aquí puedes mover el canal sin ningún problema, no estás modificando nada, nada más es para recolocar las cosas, master hasta el final, el DCA antes del master, el bus está bien y los envíos de efectos, entonces ya ahorita lo que acabo de hacer es hacer mi agrupamiento de voces, salgo, salgo y aquí están mis voces, obviamente está aquí abajo, lo quiero que esté arriba de también los layers, como los puse, busco voces y lo que voy a hacer es subirlo y aquí está, es más, primero, sabes que no, quiero siempre tener voces principales, hasta arriba siempre tener las presentes y batería y luego instrumentos, ok, perfecto, entonces aquí estás con batería, instrumentos y channel 1 al 8, 9, 16 y dice, sabes que ya lo demás no me interesa verlo, ok, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a layer y lo que vamos a hacer es a dejar apretado el dedo en channel 1 al 8, lo dejo apretado y me va a decir que si lo quiero borrar le digo que sí y así me voy con todos los demás, delay, delay, este, ya no necesito ver lo demás, ok, que se quede lo demás, perfecto, y en este momento ya no aparece en channel del 1 al 8, del 9 al 16, no, ya aparecen los que son mis tres agrupamientos, mis tres layers, voces, batería, instrumentos, igual, vamos a verlo, vamos a poner este, el DCA de las voces, los vamos a seleccionar, voy a decirle que agarre el 13, el 15 y yo, y listo, aquí ya está, porque ya hay interacción, ¿por qué? porque me acabo de meter al DCA3 y vamos a ponerle nombre y le ponemos aquí en ese name, vamos a ponerle voces o como tú quieras, no es necesariamente así y el color blanco inverso me parece bien y si se dan cuenta aquí está voces, ahora lo que vamos a hacer es este, bueno, pues ya aquí tienes todo a la mano, lo que son tus voces, batería, instrumentos y ya los tienes todos con el DCA trabajando, o sea, ya están todos agrupados, esta es una forma de acomodar nuestro layer para poder trabajar de la mejor manera, ahora, este, vamos a dejar el video hasta aquí, este, en el siguiente video lo que vamos a hacer es este, hacer un acomodo más detallado de nuestra interfase, eh, ¿qué podríamos hacer? quitar tal vez todos los indicadores que tenemos abajo del mute y ponerlo como se los enseñe, como les puse yo mi layout, que yo ya tenía la información en la parte de arriba, los canales abajo, ahora, todo esto, este, se puede, lo podemos acomodar, tenemos un iPad, recuerden que también, esta, esta, esta aplicación puede trabajar con el iPad también parada, miren, se dieron cuenta cómo cambió, este, los buses los tengo abajo y todos los que son los layers los tengo hacia el lado derecho, lo vuelvo a acostar y me acaba de cambiar, todo esto lo podemos modificar para que también lo que es el, los layers estén acostados también, porque todavía si se dan cuenta hay algo que no vemos en primera instancia, que son los grupos de muteo, entonces, los grupos de muteo podemos hacerlo, este, así sin, tenerlos a la mano para que sean un botón también, obviamente, esto lo podemos, este, hacerlo de la forma normal, que es, arriba, si se dan cuenta a donde dice FX, a su lado izquierdo hay varios botones, varios puntos, lo aprietas y aquí está lo que son el grupo de muteo, si tú dejas apretado uno de los recuadros rojos, te dice qué canales va a mutear con respecto a ese, a esa, vaya, a ese grupo de muteo, vamos a hacer un ejemplo, algo rápido, volvemos a entrar, el grupo de muteo 2 lo voy a apretar y le voy a poner toda la batería, bombo, tarola, toms, over, hi-hat, y me quito yo para que no me mutee y le voy a poner batería, batería, ok, ya está la batería hecha con el grupo de muteo, vamos a nuestra sección de batería que aquí estamos y si en este momento muteo la batería, boom, todos mis canales se acaban de mutear de la batería, igual regreso, le quito el grupo de muteo, se acaba de quitar los muteos y así, puedes hacer con tus layers meterle el grupo de muteo también, bueno, vamos a dejar el video aquí, por mi parte es todo, les vuelvo a repetir, muchas gracias a todos por el apoyo, este, les estoy muy agradecido porque poco a poco hay gente que ha crecido este canal, perdón, y hay mucha gente que lo está apoyando, por favor, si conoces a alguien que necesita esta información, dásela, obviamente, esto, es parte de esta configuración de la app, sirve para todas las consolas para las cuales está hecha la Mixing Station, obviamente, dependiendo también por cada consola, tiene más variables, pero en este caso, todo lo que les estoy enseñando es la XR18, cómo se mueve, pero hay cosas que sí comparte la app para las demás consolas, que es la gran mayoría de cosas, entonces, si alguien tiene una app de Mixing Station y no la sabe mover, enseñale este video y con respecto a ver que le puede ayudar si algo lo está trabando, algo no le está entendiendo, este, vuelvo a lo mismo, les doy las gracias, este, voy a seguir haciendo los videos, apoyen este pequeño proyecto, este, en el siguiente video vamos a ver lo que es acomodar nuestro layout, que ya el layout es ya toda la parte en que visual, cómo la quieres ver, dónde la quieres colocada, este, vamos a empezar a aprender a grabar en snapshot y en offline, este, vamos a ver, este, detalles de efectos, igual la inserción y todo eso, cómo se hace aquí en el, en la app, bueno, pues bueno, sin más que agregar, les quiero dar mucho, les quiero dar otra vez las gracias, cuídense mucho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento me estén hablando, sigo viendo, este, me despido, mi nombre es Rafael Mesa de la página de Nemesis, Somos System, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!